¿Por qué llegamos para encantar tu corazón? Los encantos de Iri Jiménez Ay, si me quieres cariñito dímelo Si no me quieres yo me busco de otro amor Ay, si me quieres cariñito dímelo Si no me quieres yo me busco de otro amor Que me dé todo su cariño como no Que no me tenga padeciendo mi vida Que me dé todo su cariño como no Que no me tenga padeciendo mi vida Sammy Producciones, inspirando sentimientos Pues del presente que yo he sido el primero Quien se ha robado tu inocencia, mocito Pues del presente que yo he sido el primero Quien se ha robado tu inocencia, mocito Por donde vayas siempre me recordarás De lo que hicimos nunca te olvidarás Por donde vayas siempre me recordarás De lo que hicimos nunca te olvidarás Ay, si me quieres cariñito dímelo Si no me quieres yo me busco de otro amor Ay, si me quieres cariñito dímelo Si no me quieres yo me busco de otro amor Distribuidor a llenar y llenar producciones Por donde vayas mi amor Nunca olvidarás Que yo fui el primero en tu vida Ay, si me quieres cariñito dímelo Si no me quieres yo me busco de otro amor Ay, si me quieres cariñito dímelo Si no me quieres yo me busco de otro amor Que me dé todo su cariñito dímelo Que no me tenga padeciendo dímelo Que me dé todo su cariño Por donde vayas siempre me recordarás De lo que hicimos nunca te olvidarás Por donde vayas siempre me recordarás De lo que hicimos nunca te olvidarás Ay, si me quieres cariñito dímelo Si no me quieres cariñito dímelo Si no me quieres yo me busco de otro amor Por donde vayas Por donde vayas siempre me recordarás Si no me quieres yo me busco de otro amor Ay, si me quieres cariñito dímelo Si no me quieres yo me busco de otro amor Y lo baila y lo goza De manitos y al pechito De manitos y al pechito Que rico mi amor Los encantos Mañana cuando me vayas No vayas a estar llorando Mañana cuando me vayas No vayas a estar llorando Mientras estaré viajando De ti me estaré acordando Mientras estaré viajando De ti me estaré acordando Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Tú sabes que por ti muero Y que tú eres mi tesoro Si tú no me engañas Tú serás mi diosa, mi amor Si esperas que vuelva Tú serás mi esposa Si tú no me engañas Tú serás mi diosa, mi amor Si esperas que vuelva Tú serás mi esposa Vaya donde vaya Te llego en mi corazón Espérame Cholita Y contigo me casaré Mañana cuando me vayas No vayas a estar llorando Mañana cuando me vayas No vayas a estar llorando Mientras estaré viajando Mientras estaré viajando De ti me estaré acordando Mientras estaré viajando De ti me estaré acordando Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Tú sabes que por ti muero Y que tú eres mi tesoro Si tú no me engañas Tú serás mi diosa, mi amor Si esperas que vuelva Tú serás mi esposa Si tú no me engañas Tú serás mi diosa, mi amor Si esperas que vuelva Tú serás mi esposa Arle Producciones Y Dagi Records Por todo el Perú Y Dagi Records